Música Debemos anunciar esto a las naciones Tiemblen todos los moradores de la tierra Porque viene el día del Señor Porque está cercano Viene la segunda venida de Cristo El día 2520 Con día, mes, año Hora, minuto y segundo Amén Fundamentados en matemáticas En astronomía En principios de relatividad Con la palabra profética Que nos permite conocer el futuro En forma exacta Porque hay un solo testigo Que vio todas las cosas Y lo ha plasmado en la Biblia A través de los profetas Amén Y con certeza anunciamos Viene La segunda venida del Señor Jesucristo La segunda venida del Señor Jesucristo Está cercana Día 2520 Día en que el Señor Pondrá sus pies En el monte de los olivos Cada uno Tiene que tomar en cuenta Esta palabra Y por supuesto Cuando hablamos de la segunda venida de Cristo Si bien la consumación Se da en el día 2520 Pero podemos hablar de los otros días Donde se derrama El justo juicio de Dios El día 1158 Más 13 horas Cuando se abre el sexto sello Cuando se abre El séptimo sello Y se dan 30 minutos de silencio Se toca la primera La segunda La tercera La cuarta Trompeta Revelada En el libro de la revelación De Apocalipsis Podemos hablar del día 1230 Cuando sube el abadón El primer hay Cuando están las rangostas Ya listas para atacar Habiendo recibido órdenes Podemos hablar también Del comienzo Del segundo hay El comienzo Del periodo Del segundo hay A partir del día 1230 Después de Inmediatamente que termine El primer hay Cuando se ha tocado Ya la quinta trompeta La cual se toca Cuando muere El hombre de pecado El hijo de perdición Delante de su matador